Ando como que Como que me enamoro Que fuera un rico beso de tus labios Eso daría todo Ando como que Como que me traes lo Como que me conquistas Solo por mirarme En los ojos Y ando como todo despistado Dicen que estoy enamorado Y ni como negado Ando como te doy un sonado Hasta me traes bien la mano Y ni como negarlo Y como negarlo Ando como que me enamoro Y con que me enamoro A lo poco estoy despistado Dicen que estoy enamorado Tienen como ganarlo Ando como todo ilusionado Mi tres pies clavado Y ni como regalo Ni como negrado Ando como que me lo vale todo Ando bien solo todo Para un par por tu beso Ando como que me gusta un olor Y aunque la interrupción me tome Siempre me ganan los nervios Ando como que me animo Y no me animo A decirte que hoy te quiero Y no me animo Y no me animo Y no me animo Y no me animo